Nuestro programa Tus Años Cuentan en Cooperativa, primera sintonía radial en todo el país, es presentado por el Instituto de Previsión Social IPS, que nos recuerda informarnos siempre sobre los servicios y beneficios que ofrece a través de sus redes sucursales, como entrando por ejemplo a www.ips.gov.cl o llamando al teléfono 60440 0040. Y esta noche, una vez más, además del WhatsApp que lo tenemos, el 569-788-0770, usted puede hacer preguntas también a nuestro invitado sobre la vasectomía, díganos su nombre y háganos la consulta. Tenemos también y contamos esta noche con nuestra transmisión 360, realidad virtual, usted nos puede ver desde su computador o smartphone, solo tiene que ingresar a 360.cooperativa.cl, lo anotó, 360.cooperativa.cl y Facebook Live, que está funcionando plenamente. Ya hay gente que lo está haciendo, me contaba nuestra periodista, Carlos Campuzano. A ver, históricamente la reproducción y anticoncepción han estado relacionados a las mujeres, ¿verdad? Los tiempos han ido cambiando y esta noche hablaremos justamente de un método masculino que es la vasectomía. Y para hablar de ello, un experto en la materia, el urólogo y andrólogo de Clínica Las Condes, Cristian Palma. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julio, por la invitación, muy bien. Tú decías que habías ido cuando estábamos allá en Antonio Belet. Sí, me había tocado ir hace tres años atrás, más o menos. Cambió aquí. No, cambió la casa. Cambiamos la casa, cambiamos la casa. Oye, a ver, Cristian, lo primero, ¿en qué consiste, a todos los que no sabemos, somos ignorantes en la materia, en qué consiste la vasectomía? Mira, la vasectomía es un procedimiento quirúrgico muy simple, es una cirugía pequeña, en la cual tú cortas el conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo a la próstata. Porque es la próstata la que produce el semen. Ya ese es el primer mito. Los testículos no producen el semen. Los testículos solo producen los espermatozoides, que son el 2% del semen. O sea, aquí, ¿la próstata para qué sirve? Porque la típica pregunta a los hombres, oye, ¿para qué sirve la próstata? Sirve para que en puro humedad cáncer de próstata. No, la próstata y las vesículas seminales son las que producen el líquido semen. Es la que genera, ¿no? Así es, es la que produce el semen. Y que se une a los espermatozoides, que son los que se producen desde el testículo, lo que nosotros cortamos es este conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo a la próstata, que se llama deferente. Me gusta lo clarito que eres para explicar. Muchas gracias. Oye, de verdad, yo formo parte de este grupo de ignorantes que no sabía para qué era la próstata. No sabía de la... Del cáncer de próstata. No, no, y cuando te hacían los cheques... Ah, bueno, claro. Del mal rato. Y los comentarios de hombres, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahora, ¿cómo es la recuperación? Y además te voy a preguntar, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de una intervención? Mira, es una cirugía chica, es una cirugía menor. Esta cirugía se hace de forma ambulatoria. O sea, por ejemplo, si tú llegas a las 4 de la tarde a la clínica, a las 5 se hace la vasectomía, a las 6 estás en tu casa. Ah, mira. Y al otro día vía prácticamente normal. Se puede hacer con anestesia local, que es la misma anestesia que utiliza el dentista. ¿Bien? Y por lo tanto, en general, no requiere mayor recuperación, exceptuando 5 días sin actividad física. Claro. Bien, y lo otro que también es importante es que este es un conducto que es como una cañería, en cual yo corto el conducto, pero después del corte ya pasaron espermatozoides, y por lo tanto, ese es el único pero de la vasectomía. Que es de, si yo la hago hoy día, esta es efectiva en 3 meses más. Ya. Entonces, cuando tú has escuchado, oye, ¿le falló la vasectomía? No, no es que falló, es que tuvieron métodos, tuvieron actividad sexual sin métodos anticonceptivos en esos 3 meses, en que la cañería no estaba limpia. Claro, eso es, tan claro como eso. Bueno, yo te iba a preguntar cuán efectiva es, pero tú ya... Es lejos el método anticonceptivo más efectivo que hay de todos. O sea, si uno toma todos los métodos anticonceptivos, la vasectomía es lejos el más efectivo, pero es un método anticonceptivo definitivo. Y esa es la diferencia con los otros métodos anticonceptivos. Ya, ya. Mira, yo justo te iba a preguntar si es un método anticonceptivo o de esterilización. Es un método anticonceptivo definitivo, en que en general se lo realizan los hombres en dos piques de edad. Uno, el que ya tiene paternidad cumplida, aproximadamente entre los 38 y 40 años, y el otro hombre es alrededor de los 50. De ahí para arriba. Cuando se separa y que quiere reencontrarse con o encontrar otra pareja, pero no quiere tener más hijos en el futuro. Por razones de edad... Claro, o que ya tiene ya sus hijos y ya la verdad... Ya me diste la respuesta. Yo te iba a decir si era reversible, ¿no es reversible? Sí, sí es reversible. O sea, uno puede revertir... ¿Y cómo dijiste que sí? Mira, es que como concepto, es un método anticonceptivo definitivo. Pero si yo me arrepiento, la probabilidad de reversión es del 90%. Ah, ya. Ya, pero... O sea, a ver, si a mí se me senta alguien y me dice, me quiero hacer la vasectomía porque me la quiero revertir, en un mes más, yo le digo no, o en un año más, no. Usa otro método anticonceptivo que sea 100% reversible. Si se me acerca un paciente que tiene hecha una vasectomía y que encontró una nueva pareja, una nueva administración, ¿ya? Y que necesita tener hijos o que quiere tener hijos, tú puedes revertirla con una probabilidad del 90% de éxito si esa reversión se hace desde los 10 años. Es súper alta, sí. Es altísima. Sí. Oye, tú vas más adelantado de lo que yo... De las preguntas. Claro, yo te... Por ejemplo, ahora yo... Perdona. No, 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 está bien, David, quiere decir que eres brillante. Porque yo te iba a decir cuál es el rango de edad más común que opta por esta intervención. Ya me dijiste ya. Sí, aproximadamente hombres entre 38, 36 a 41 años y luego hombres que nos vienen a ver a 50 años. ¿Es lo que te dicen los pacientes también? Sí, claro, y nosotros te hemos tabulado eso. O sea, en general todas las vasectomías que vamos haciendo las vamos poniendo dentro de una lista, ¿verdad? Que son como para publicar sobre el tema y vamos sabiendo cuáles son los datos nuestros de los pacientes que nos van a pedir vasectomía. Oye, y la pregunta del millón, ¿ah? Que la conversamos aquí nosotros anoche cuando sabíamos que iba a venir hoy. Si uno compara, Cristian, si uno compara la vasectomía y la ligadura de trompa femenina, ¿cuál es menos riesgosa? Mira, es súper buena la pregunta, pero ¿puedo partir un poco antes? Lo que quieras. Ya, a ver. Este espacio es tuyo. Gracias. Yo soy tu acompañante. Mira, a ver, primero, en países desarrollados la vasectomía es lejos el método anticonceptivo más utilizado por las parejas que no quieren tener más hijos en el futuro. Pero en Chile es una vergüenza la cantidad de vasectomía que estamos haciendo. En el sistema público, por ejemplo, entre el año 2008 y 2014, se realizaron 900 vasectomías versus 116.000 ligaduras de trompa. Hay alta diferencia. Sí, pero y eso en una cirugía que la ligadura de trompa es mucho más cara, es una cirugía mucho más grande y que requiere hospitalización. ¿Es más invasiva? Es más invasiva. Más cara, más invasiva y con más riesgo. Porque hay que entrar al abdomen para poder y hay que hacer una cirugía que es una cirugía a la paroscópica. Y por otro lado, tenemos que en el sistema privado la vasectomía está aumentando enormemente y en el sistema público está estable. No ha bajado, pero tampoco ha subido. Pero debería subir y deberíamos parecernos más a los países desarrollados. ¿Por qué? Un método anticonceptivo. Fácil, seguro, económico. ¿Por qué económico? Porque está cubierto por los seguros de salud, tanto FONASA como los seguros de salud privados. Yo creo que hay mucha gente que no sabe eso. Por eso, claro, es importante que lo sepan. O sea, si es que yo tengo FONASA y voy a mi consultorio, yo puedo pedirle al médico del consultorio, por favor, envíeme al urólogo de mi hospital de referencia para poderme hacer una vasectomía. Y es una cirugía que es simple, que es ambulatoria. Ahora, la pregunta era, ¿cuál es menos riesgosa? Sí, es lejos la vasectomía. O sea, la vasectomía es con anestesia local, es una incisión de 3 milímetros en la piel del escroto, que es donde el escroto, de verdad, es donde están los testículos, que no se tocan los testículos. Es solo la piel de los testículos, donde está el deferente. Versus la ligadura de trompa, que requiere hospitalización, que hay que entrar al abdomen a través de una cirugía, que es una cirugía laparoscópica, en la cual hay que inflar el abdomen con un aire especial y llegar a las trompas para poder ligar las trompas. Oye, tú esta noche has dado una clase, primero porque yo creo que no soy el único que creía que el semen salía del testículo. Claro, claro, yo hubiese apostado al testículo. Y hubiese perdido. Y pierdo la próstata. Sí, claro, claro. Ahora, hay mitos con tu experiencia, tú eres un médico joven, pero ¿cuáles son los mitos que hay en torno a la vasectomía? El primer mito que tienen los pacientes es, oye, me voy a hacer la vasectomía y voy a dejar de eyacular. No, solamente va a haber una disminución del 2% del semen que tú eyaculas. El segundo mito es, me voy a hacer la vasectomía y voy a quedar impotente con una disfunción eréctil. Yo les digo esto a los pacientes. En Estados Unidos se hacen 200.000 vasectomías al año y en los países desarrollados es el método anticonceptivo más utilizado en las parejas que no quieren tener más hijos en el futuro. Por lo tanto, ¿va a producir disfunción eréctil? No, si no, se estarían haciendo estas cirugías en los países desarrollados. Y el otro mito es que es irreversible. A ver, como concepto es que es definitivo, pero si yo me arrepiento, tengo un 90% de probabilidades de poder revertir. Correcto. Correcto. Esta noche nuestro invitado es urólogo, andrólogo de Clínica Las Condes, Cristian Palma. Además, les damos la posibilidad que, bueno, hay mucha gente que con tus explicaciones yo creo que no tiene para que se preguntar, porque me pasa a mí. Yo te voy a preguntar algo y tú tienes clarita la película. Pero tenemos nuestro WhatsApp de cooperativa, más 569-788-0770, le repito, más 569-788-0770, con su voz a nuestro WhatsApp de cooperativa, donde usted también puede hacer preguntas o también, ¿verdad?, dar su opinión. Y, como le decía al comienzo de nuestro programa, de nuestra transmisión, estamos con 360 realidad habitual, la transmisión en 360, nos puede ver desde su computador o smartphone, solo tiene que ingresar a 360.cooperativa.cl, ¿escuchó? 360.cooperativa.cl y a través de Facebook Live. A ver, opiniones y comentarios en Facebook Live. Vamos. No traigan más a ese médico, porque... ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ahí, mira. Víctor Romero Pizarro dice, hola Julito, dice, saludo de Tiltil. Estoy, dice, escuchando sobre este interesante tema tabú. Qué bueno que lo puedan hacer a través de la radio cooperativa y con este excelente profesional. Y que, por favor, esto... Soy el único. Pero, no, pero, oye, y, pero, por favor, que esto no sea tabú. Esto no tiene que ser un tabú. Es que no se habla, po. Pero es que estamos... A lo más, en reuniones, cuando se juntan los varones, no solamente hablamos de fútbol. Claro. También hablamos de cosas personales. Y como que lo tratamos de encubrir haciendo bromas. Cuando la conversación tendría que ser mucho más seria, no tendría por qué ser tabú, ¿no? Claro. Mira, sí, es tanto así que en noviembre hay un día que es el Día Mundial de la Vasectomía. Y el concepto de ese día, hace unos años atrás, fue, oye, si la mujer tiene que tener los hijos, tiene que tomar métodos anticonceptivos, este es que ya casi un acto de igualdad de género. O sea, porque la mujer tiene que mantener la carga de la anticoncepción en una pareja, sabiendo que los temas hormonales en la mujer, como en las pastillas anticonceptivas, tienen riesgo. Aumento de peso, en algunas mujeres puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. O sea, y por lo tanto, aquí hay un tema de compartir responsabilidades. Y eso es lo que ya los países desarrollados ya han entendido. Y creo que a Chile tenemos que empezar a parecernos más a los países desarrollados y decir, oye, yo me hago la vasectomía porque es más simple, más barata, menos riesgo y porque me toca a mí. Cristian, y yo agregaría que actualmente se da, ¿verdad? Esta historia de tus hijos, mis hijos y los nuestros hijos. Y los nuestros, claro. Entonces, de repente hay gente, un matrimonio, una dama que se separó de su pareja y quedó con dos o tres hijos. Por su lado, él también tiene dos o tres hijos. Entonces dice, no, ya, con los que tenemos, esto sobra. Y ahí viene bien también la vasectomía. Totalmente, totalmente, porque si no vas a tener una mujer amarrada a utilizar por muchos años un método anticonceptivo hormonal, que no tiene sentido si es que esa pareja no quiere tener más hijos en el futuro. Grisel Aróstica, hay algunos que me están odiando porque hablo yo y no leo lo que tengo que leer. Grisel Aróstica dice, hola Julito, qué buen tema, muy educativo, incluso para la familia. Irma Lafken, buenísimo el tema, se agradece. Luis Guajardo Saldívar, la vasectomía es un método común, pero en Chile es algo peligroso, puesto que la medicina en Chile está, aquí hay, yo creo que vas a tener que responder tú, ¿ah? Luis Guajardo Saldívar dice, la vasectomía es un método común, pero en Chile es algo peligroso, puesto que la medicina en Chile está a años luz del desarrollo. Una simple cirugía de próstata es una tragedia. ¿Es verdad eso? No, totalmente, yo estoy totalmente en contra y no comparto la opinión de Luis. De Luis. Sí, o sea, yo creo que la medicina en Chile no está retrasada, al revés, tenemos una medicina de muy buena calidad, pero vámonos puntualmente a esto. Esto es una cirugía menor. Dentro de las cirugías que hace el urólogo es lejos la más pequeña que existe, y por lo tanto los riesgos de una vasectomía son mínimos. Es una cirugía ambulatoria en que un paciente, como yo te contaba, si es que llega a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, está en su casa, haciendo una vida prácticamente normal. ¿Qué responderías tú a eso que se dice que si me hacen un examen a la próstata, si tengo alguna complicación, qué sé yo, quedo, digamos, en dificultad para la actividad sexual? A ver, si es que a algún paciente le operan de un cáncer prostático, es verdad que el cáncer... Es que la tengo ahí como pregunta. Francisco Arancibe dice, ¿es verdad que aumenta el riesgo de cáncer con la vasectomía? No, totalmente no. Eso es un mito total. No hay ninguna relación, no hay ninguna evidencia para eso, y vuelvo a responder de la misma forma. Si no, no se estarían haciendo 200.000 vasectomías al año en solo un país como Estados Unidos. Claro. O sea, yo cuando trabajaba en España, hacía 20 a la semana. Ese es el número de un urólogo que hace vasectomías en países desarrollados. Y perdóname, pero los gringos no van a dar puntas sin ir. Totalmente. O sea, ellos saben que está imposible. Totalmente. O sea, en Estados Unidos nadie se va a hacer ese número de vasectomías si es que existe algún riesgo. Pero fíjate que yo entiendo a Luis Bajardo Saldívar, porque él también representa a un grupo grande de gente que tiene esa opinión, ¿no? Y está muy bien. Y tú estás para... Sí, sí. Y está muy bien que yo pueda estar aquí explicando esto, porque al final esto está lleno de mitos urbanos, ¿verdad? En que no sabemos bien cómo funciona. Mucha información que no es verídica a través de internet, ¿verdad? Y por lo tanto, para mí yo te doy las gracias por poderme invitar a poder transmitir esto y que la gente sepa que existe, que es efectiva, y que la pueden utilizar como... Yo no sabía que en noviembre es el... Es un día, el 17 de noviembre es el Día Mundial de la Vasectomía. ¿No tienes problema en quedarte un rato más? No, ninguno. Lo que se queda es porque se han ganado... El espacio. El espacio. Muchas gracias. Quédate un rato más con nosotros. Perfecto, ni un problema. Se lo pedimos a nuestro médico, urólogo y andrólogo de Clínica Las Contes, Cristian Palma, porque en realidad nos está dictando una clase a todos los que estamos aquí en el estudio y los que nos sintonizan desde Arica a Punta Arenas, damos gracias. Es la primera sintonía nocturna en nuestro país a través de Tus Años Cuentan en Co-operativo. Ya volvemos. ¿Sabía que con su clave única usted puede realizar trámites a través de internet en diferentes instituciones del Estado? Solicite su clave única en el Registro Civil o en el IPS. Y como siempre, recuerda informarse sobre los beneficios y servicios que entrega el IPS en Tus Años Cuentan de lunes a viernes a las 22 horas junto a Julio Videla. Invita Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Aprovecha este mes para asegurar tu auto y adelanta tus regalos de Navidad. Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate uno de estos productos a un increíble precio. Hidrolavadora Ursus Trotter a $49.990 pesos. PlayStation 4 a $199.990 pesos. Smart TV LG 55 pulgadas a $279.990 pesos. Exclusivo pagando con tu CMR. Cotiza, compara y contrata de forma rápida y fácil en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo. Amigo gringo, si quieres un país donde no tengas que comer a las 6 de la tarde, si quieres tener otro deporte aparte del básquetbol, si quieres un país donde el verdadero hot dog se come con palta, tomate y mayo, si quieres tener un vino de calidad premiado y exportado a más de 80 países, ven a Chile. Te esperamos con una copa servida de vino Gato Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener o Blanco, para que pruebes lo rico que es ser chileno. Gato, típico chileno. Súmate a un consumo responsable. Bebe bien. Producto para mayores de 18 años. El VIH se puede transmitir cada vez que tú dices... El SIDA ya no mata a nadie. ¿Para qué cuidarse? VIH SIDA. Más lo ignoramos, más fuerte se hace. Protégete siempre. Usa condón y tómate el examen. Usando condón previenes infecciones de transmisión sexual como el VIH, gonorrea y sífilis. Más información en FONOCIDA, 800-378-800 y en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Y ahora para los paladares más exigentes, la nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Y échale los balazos, güey! ¡Chingo el cabrón! ¡Bárale! ¡Sigan cantando! Doble carne bien jugosita, faltita tomate, lechuga, quesito hundido. ¡Órale! ¡La nueva Signature Guacamole de McDonald's es todo lo que te gusta de México! ¡Recuerda! ¡Desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne! Región de Antofagasta. 600 kilómetros de costa. 105.000 kilómetros cuadrados de desierto. Los cielos más limpios del planeta. Un lugar para disfrutar y encontrarte en familia. Ven, visita Antofagasta a toda costa. Un viaje para toda la vida. Invita a Sernatur. Gobierno de Chile. Chile mejor. Los sonidos de la India llegan al Teatro Nescafé de las Artes. Krishnasambanda, en concierto. La banda chilena invitará al público a viajar por el norte de la India con sus cantos devocionales. Solo el 10 de diciembre a las 19.30 horas, con la maestra de danza clásica, Usha Vikas, invitada especial. Entradas en Tiquetec y siempre cargo en boleterías del teatro. Es otra experiencia teatrones café de las artes. Cooperativa. Auspicia a la cultura. ¿Qué es mejor que un plan de Claro? Dos planes de Claro. Y al mismo precio. Ahora tienes dos por uno en los planes ilimitados de Claro. Sí, porta dos planes y paga solo uno. Hasta por un año. Es por pocos días. Cambiate a Caroy y vi una experiencia ilimitada. Con Claro, nada te detiene. Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, el lunes parto la dieta. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado que puedes pedir en BBVA sin ser cliente. Créelo. Bajando la app BBVA Chile puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal, solo con tu huella digital. BBVA. Creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial de cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en SWIFT.cl. 16 grados. 16 grados en Santiago. Con Enel. Vive el verano con otro aire. Entra a tienda enel.cl. Oye, que hace calor. ¿Cierto? Está insoportable. Me muero. Oye, pero podríamos, no sé, ir a tomar once a mi casa. Y le bajamos la temperatura a este calor que solté con los dos. ¡Ay, qué fresco! Choco. Con el aire acondicionado de Enel, disfruta el verano con otro aire. Ingresa a tienda enel.cl. Y compra el mejor equipo de climatización Anguo en 12 cuotas sin interés. Tienda enel.cl. Cooperativa. 28 minutos para las 11. 28 minutos para las 11. Julio Videla. Sigue haciendo que esta noche. Cuente. Tus años cuentan en Cooperativa. Participa con nosotros al WhatsApp. Más 56 9. 78 88 07 70. La idea es que ustedes participen también con nuestro invitado desde su hogar y participen de esta conversación. Es por eso que le hablamos de, nos puede enviar una nota de voz a nuestro WhatsApp de Cooperativa al más 56 9. 78 88 07 70. Está la posibilidad también que siga nuestra transmisión en 360 Realidad Virtual. Solo debe ingresar a 360.cooperativa.cl y por Facebook Live. Tenemos más mensajes, pero primero les cuento que nos acompaña esta noche el urólogo y andrólogo de Clínica Las Condes, Cristian Palma. Cristian, muchas gracias por quedarte. Gracias a ti. Para mí es un placer. Oye, a ver, ¿cómo sé yo que la vasectomía está bien hecha o fue efectiva? Bien, muy bien, buena pregunta. Mira, cuando te haces la vasectomía hoy día, en tres meses más de haberse realizado la vasectomía hay que tomar un espermiograma. ¿Qué es un espermiograma? Es un examen en que se ve si es que hay espermatozoides en el semen. En ese espermiograma van a aparecer que no hay espermatozoides o lo que quedan es que están todos muertos y en ese minuto el paciente tiene el alta para poder dejar de utilizar los métodos anticonceptivos que está utilizando. Qué buen dato. O sea, no es efectiva inmediatamente. Es el único pero la vasectomía. Que algunos han, no sé si reclamado o no, pero se han sorprendido, pero se han tenido que hacerlo antes de los tres meses indudablemente que... Claro, pueden embarazar. O sea, si yo me hago la vasectomía hoy día y mañana tengo actividad sexual sin métodos anticonceptivos, puedo embarazar. A ver, nuestros auditores, a través de nuestra transmisión de Facebook Live, Constanza Barría dice, excelente información. Me parece muy bien que den este tipo de datos, ya que como dice el doctor, es increíble como los métodos anticonceptivos en Chile son casi 100% responsabilidad de las mujeres. Podrían dar más opiniones, o no, no, perdón. Podrían dar más opciones de métodos anticonceptivos para hombres. Entonces, ¿cuáles son los valores de una vasectomía aquí en Chile? ¿Es útil para jóvenes que aún no son padres? Es una pregunta esta. Sí, mira. Sigan rompiendo los tabúes. Me encantó el doctor. ¿Qué más te digo? Mira, hay varias preguntas que son interesantes. Primero, si un hombre no tiene hijos y quiere tener hijos en el futuro, este no es el método anticonceptivo para él. Porque la vasectomía es definitivo y el concepto es que es definitivo. Luego, ¿cuánto cuesta? Depende. O sea, si tú tienes FONASA y te atiendes en tu consultorio, pueden enviarte a tu hospital y te va a salir costo cero una vasectomía. Si tú tienes un ISAPRE, depende de cuál es la cobertura de tu ISAPRE, cuánto te va a salir. O sea, hay una creencia que la vasectomía es como hacerse una cirugía estética. No, la cirugía no es una cirugía estética. La cirugía es un método anticonceptivo cubierto por todos los sistemas de salud que existen en Chile. Quillan Alejandro Aguilar Soto, espero haberlo dicho bien el nombre, ¿no? Muy interesante el tema y es verdad, no tiene por qué ser tabú. Lo que estábamos hablando recién, sí. Cecilia Urriola Leiva, muy buen tema. Saludos para el médico desde Talca. A mí me dejó afuera, pero olímpico. Es que tú estás ahí todos los días. Claro. Yo ya pasé de moja ya. Claro, estás ahí todos los días, claro. Bueno, Atilio Antonio Farías Cabrera dice, buen tema, Julito. Ya que yo tengo que revisar. Esa fue tu mamá. Atilio Antonio Farías Cabrera, buen tema, Julito, dice, ya que yo tengo que revisarme la próstata. Estoy llegando a los 50. Sí. Excelente tema. Tú dijiste algo de los 50, ¿no? Sí, yo creo que, mira, el hombre, si hay antecedentes familiares de cáncer prostático de su familia, o sea, hermano o padre, es antes de los 50 años, a los 40. Si no hay antecedentes familiares, uno puede empezar a controlarse desde los 50, desde los 45, 50 años. Aquí, este tiene que ser amigo tuyo, Juan Carlos Núñez. No, no, no. Muy didáctico, que bien lo explica, buen entrevistado. No, pusiste amigos tuyos ahí. Claro, palo blanco. Oye, no, es que como estábamos comentando mientras fuimos a comerciales, ¿verdad? El tema da como para conversarlo, sobre todo a esta hora de la noche. Tú sabes que está probado, no quiero decir que en los otros horarios no escuchen radio la gente, pero está probado que en la noche se escucha más. Ah, mira, no sabía. Yo pensé que era el barrio del taco. Es que en la bocina, el tipo de adelante, el tipo de atrás te complica, en cambio en la noche... Estáis tranquilos. Estáis tranquilos, entonces oyes más lo que dices, por eso médicos como tú le caen bien a la gente. Qué bueno. Te escuchan, que es muy importante. A ver, ¿en qué situaciones tú recomendarías hacer una vasectomía? Nos pregunta Pedro Rojas. Como lo habíamos hablado, en hombres que tienen paternidad cumplida o que no quieren tener más hijos en el futuro. Esa es la característica principal de los hombres que se hacen una vasectomía. Y él agrega, ¿somos más pudorosos en este tema? ¿Nos falta educación? Yo creo que no somos pudorosos, no somos machistas, lo que nos falta es educación. Hay países en Latinoamérica que característicamente son más machistas que nosotros, pero que tienen mejores tasas de vasectomía. Esto yo creo que va solo en educar a la población y a poder explicar de qué se trata la vasectomía y que se pueda ser tomada como una herramienta por las parejas que nos están escuchando. Cristian Lisandro dice, ¿la cubre el sistema público o creo que lo dijiste? Totalmente, sí. Eso es un sí rotundo. A ver, tenemos el WhatsApp. Yo no sé si ir contigo primero para que redondeen un poco lo que hemos hablado esta noche o escuchamos el WhatsApp. ¿Vamos con el WhatsApp primero? O sea, ¿con las opiniones primero? Ya, escuchen. Hola, buenas noches. Mira, mi nombre es Marcelo, soy de la comuna de Renca. Y tengo 44 años. La consulta es no solo de la vasectomía, porque ya tengo definido mi método anticonceptivo. Estaban hablando de la próstata. Yo hace poquito me hice un antígeno prostático, el de la sangre, y me salió en 0,999. ¿Es necesario ir a hacerme el tacto? Gracias. Tienes un antígeno prostático muy bueno. Cuando es menos de uno es excelente y la probabilidad de tener un cáncer prostático es muy, muy baja. Pero en un hombre de más de 50 años, idealmente hay que hacer un antígeno prostático más un tacto rectal desde los 50 años en adelante. Creo que él tenía 40 y algo, 45 más o menos. Por lo tanto, no. Con ese antígeno prostático yo me quedaría tranquilo. Está bien. Y puntualmente en él, sí. Ya, ok. ¿Tenemos más? ¿Sí? Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Es que tengo una pregunta por aquí. Ah, no, no, no. Vamos a redondear el tema, yo creo. Perfecto. Si quieres, hago un resumen de lo que me gustaría. Bien. Bueno, para resumirte, Julio, este es un método anticonceptivo para los hombres, que es un método anticonceptivo simple, que se hace con anestesia local, que es ambulatorio y que en general los mitos que existen son totalmente mentiras. No produce alteraciones de la eyaculación, no produce riesgo de ningún tipo de cáncer. Es un procedimiento fácil, económico y de todos los métodos anticonceptivos es lejos el método anticonceptivo más efectivo que existe. Es, hay que tomarlo y evaluarlo con un método anticonceptivo definitivo. Si un hombre se hace una asectomía es porque no quiere tener más hijos en el futuro y puede revertirse, sí, en los hombres que se arrepienten, que eso es aproximadamente como el 3% de los hombres y tiene tasas de reversión muy buenas que están alrededor del 90%. Yo creo que está clarito lo que dices. Perfecto. ¿Falta educación? Totalmente. Y gracias por invitarme para poder hablar de este tema, para que la gente pueda escuchar y aparezca este tema dentro de nuestra población, ¿verdad? Y un hombre diga, ¿sabes qué? Ahora me toca a mí, mi mujer ya lleva mucho tiempo con métodos anticonceptivos utilizando, me toca a mí tomar ese papel de los métodos anticonceptivos en mi pareja. Además que tú estás representando a muchos urólogos, ¿no es cierto? Sí, a todos, totalmente. ¿Quieres escuchar otro? Perfecto. Tengo 64 años, hace 32 años me hice una vasectomía y no he tenido ningún problema, ningún malestar, ninguna consecuencia negativa, al contrario. Muchas gracias. Súper bueno. Él, yo creo que, mira, hace 30 años, yo creo que fue uno de los casi primeros en hacerse la vasectomía. Bueno, era muy diferente. Mira, cuando yo me estaba formando como urólogo, para poderse hacer una vasectomía en Chile, hace 20 años atrás, había que tener un permiso notarial. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, era la ley en ese minuto. Ah. Pero ahora ya no, ahora es la libertad. O sea, la gente tenía que llevar un permiso notarial. Un permiso notarial de los dos, de señora, para poder hacer la vasectomía. Eso ya, no, eso ya, aquí cada persona mayor de 18 años decide. El dueño de su acto. Totalmente. Pero bien, muy bien. ¿Tenemos más? Bueno, ya explicaste que un joven, si se quiere hacer la vasectomía. Si se puede hacer la vasectomía, puede, pero en general hay que tomar la vasectomía como un método anticonceptivo definitivo, idealmente en hombres que ya tenga su paternidad cumplida. O sea, que no quieran tener más hijos en el futuro. Bueno, Cristian, solo me resta agradecerte. Muchas gracias a ti por la invitación. No, excelente. La verdad es que, no sé cómo decirlo, pero aprendimos harto con ti. Qué bueno, gracias. Así que, espero verte de nuevo. Sí, seguro. Yo feliz vengo de nuevo. Mira, para la campaña del próximo año, 17 de noviembre, son el Día Mundial de la Vasectomía. Hagámosla antes. Sí, yo feliz, 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 porque creo que mientras más educamos, la población va a saber más, va a poder ir a consultar y vamos a poder ser al final una sociedad más igualitaria. Además que, yo digo, tenemos buenos médicos en nuestro país. Sí, yo estoy seguro de eso. ¿Sí? Sí. Cristian Palma, urólogo y andrólogo de Clínica Las Condes, esta noche aquí en Tus Años Cuentan en Cooperativa. Buen regreso a casa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a escuchar a Maná, que nos trae esta canción. Pasa eso, se me olvidó otra vez el examen de próstata. Probablemente ya...